Hola amigos, el propósito de este video es enseñar el ensamble de tipo slider. Lo vamos a aplicar sobre un tornillo de banco. Tengo diseñadas las piezas y lo que vamos a hacer es ensamblarlo en nuestro espacio de trabajo. Lo primero, vamos a guardar nuestro archivo. Prensa taladro. Ahí va a haber un preview. Que en este momento no va a aparecer nada, ya que no hemos obviamente ensamblado nada. Botón derecho sobre la primera pieza que es la base, la insertamos en nuestro diseño. Ahí está nuestra primera pieza, un OK. Esta pieza la vamos a fijar, Ground, ya que para hacer una simulación o una animación esto tiene que estar fijo para que no se muevan los otros componentes. Segundo, lo vamos a desvincular de nuestro proyecto, ya que a futuro yo podría prestar este archivo. Y si está vinculado, las piezas no se van a exportar. Entonces, Brick Link. Y ahí está la pieza en solitario. Voy a guardar. Y se va a ver un preview acá. La segunda pieza que vamos a ensamblar, va a ser estas placas. Las vamos a insertar ahí. OK. Ahí está nuestra placa. Fijan. Con la letra J. Nuestra letra J lo vamos a ensamblar. Entonces, J. Captura la posición. De forma rígida. OK. Y ahora vamos a insertar nuestros pernos. Ahí está nuestro perno. J. Y hacemos lo mismo con el otro perno. Control C, B. J. Y hacemos lo mismo con el otro perno. Control C, B. Y hacemos lo mismo con el otro perno. Estos planos que están acá los voy a desaparecer por un momento. Ya que está molestando. Para dejar más limpio nuestro diseño. Entonces, ahora, debemos insertar nuestra mordaza móvil. Ahí está nuestra mordaza. OK. Se fijan que esta mordaza debería tener en la zona de apriete las perforaciones para colocar los pernos que están acá. No los tiene, así que vamos a hacerlo. Vamos primero a desvincular. Esta pieza, que es esa, la vamos a activar el componente. O sea, vamos a dejar al lado lo demás. Vamos a crear un sketch sobre esa cara. Esa cara tiene las perforaciones en la misma, digamos, posición de acá, donde está el tornillo. Entonces, con la letra P vamos a capturar o proyectar, ¿no es cierto?, una perforación. Ahí. Y acá. Obviamente no se ve porque nosotros tenemos desactivado nuestro objeto de visibilidad. Ahí están nuestras perforaciones. O nuestros círculos, perdón. Vamos a destruir. Cortando. OK. Yo sé que estas perforaciones tienen un hilo interior, ya que tienen que ir los pernos. Entonces, vamos a crear nuestro hilo. Ahí. Son estas medidas, no las cambié. Nuevamente. Crear nuestro hilo interno. OK. Ahora que está listo, vamos a volver a nuestra prensa. Vamos a desactivar nuestra visibilidad. Y vamos a guardar. Ahí se actualizó nuestro contenido. Casi en la misma posición. Siempre la roja en isométrica acá. ¿Me fijan? En isométrica. En este caso no. No sé por qué pasa eso. Bueno, ahora vamos nuevamente a colocar nuestros pernos. Ahí está nuestro perno. Obviamente está girado hacia el otro lado. Día 180. OK. Y lo voy a copiar otra vez. Si yo supiese la medida de esta distancia. Esta distancia, si yo supiese esa medida, yo podría mover estos componentes en la medida deseada. J. Captura la posición. Ah, fíjense. Ah, fíjense. Acá hay falta un bisel. Entonces, vamos a volver atrás. Vamos a la placa, que es esta. Activamos el componente. Activamos el componente. Y aquí el bisel. Era de altura 3. Ahí. Y acá, esto era 3. OK. Ahora sí. Volvemos a nuestro taladro. Nuestra prensa taladro, perdón. J. Captura oposición. El rígido. Recuerden, rígido. Ya que está apretando. J. OK. Vamos a girar esto a ver cómo se ve. Ahí. Pasaron nuestros pernos. Podríamos tener un problema, porque en este instante, si yo hago esto. Ah, OK. Aquí tengo un error. Aquí tengo un error, porque falta nuestra placa acá. Vamos a hacerlo así. Vamos a ir para atrás. No hay problema. Vamos a hacer nuestra placa, que es esa. Control C, B. Ahí está nuestra placa. La vamos a girar. A 180 grados. Y la vamos a posicionar acá. Pero aquí están nuestros biseles. Pero eso lo podemos eliminar después. J. Captura oposición. Ahí tengo el origen o gizmo. Ahí tengo mi gizmo. Es fijo. OK. Ahora vamos a sacar el bisel de la placa que se mueve. Esa placa es esta. Vamos a activar. Ahí está nuestro bisel. Fijan. Entonces el bisel que está ahí, botón derecho, lo eliminamos. OK. Volvemos a nuestra prensa. Y ahora vamos a insertar nuestros pernos. J. Rígido. 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 OK. Tenemos prácticamente todos los componentes. Voy a guardar nuevamente. Está guardado. Ahí se está actualizando. Voy a insertar esta barra. Que es la barra enroscada. Que hace que la prensa mueva. Esto se mueva. Ahí está nuestra barra. Y el mango. También lo vamos a insertar. Vamos a ensamblar ambas piezas. J. Del gizmo central. Y debería estar esto. Acá. Aquí de repente cuesta un poco. No sé si. La empresa lo ha solucionado. Yo ignoro como se hace. Para colocarlo aquí al medio. Ahí. Es rígido. OK. Bien. Tenemos nuestro componente en el espacio. Esto lo vamos a sacar un poco hacia el lado. Esto lo voy a cerrar. La mordaza móvil. Está suelta. Entonces. Ahora vamos a ocupar nuestra. Nuestro ensamble de tipo slider. Entonces. J. Captivo la posición. Por defecto aparece rígido. Y nosotros. El que vamos a ocupar es el tercero. Que es el slider. Y el slider funciona. Marcando. Una arista. De contacto. Por ejemplo. Esa arista. Con la arista. Donde se va a. Deslizar. Nuestra prensa. Puede ser ahí. Ahí se ve. Una animación. El slider. También tiene. Podría trabajar en el eje Y. Dependiendo del diseño que nosotros tengamos. O en el X. En este caso. Es el Z. Y también podríamos. Customizar nuestro. Nuestro movimiento. Porque también. Podría trasladarse. En forma diagonal. Ok. Entonces ahora. Se fijan. Se está moviendo. Pero nosotros. Debemos de limitar. Este movimiento. Con un choque. Virtual. Entonces. Vamos a hacer. Nuestro choque virtual. Con solución de contacto. Entonces lo que choca. Obviamente. Es esta placa. Y este cuerpo. Que es la mordaza. Móvil. Con respecto a la base. Y con respecto. A esta placa también. Entonces vamos a crear. Una solución de contacto. Botón derecho. Nueva solución de contacto. Y que choca. El cuerpo. Esta placa. Esa placa. Y la parte móvil. Si nosotros. Hacemos un movimiento. Choca ahí. Físicamente. Choca acá. Ahí está. Ahí está bien. Ok. Vamos ahora. A trabajar. Con colocar. Esta pieza. Acá. El cuello. De esta barra. Esta barra. Enroscada. Es rotativo. Con respecto a esto. Porque yo tengo que. Girar la barra. Para que esto avance. Eh. Vamos a hacer de la siguiente manera. J. Va a hacer. Esa parte del cuello. Con esa parte del cuello. Ahora. Aquí está en el slider. Y esto tiene que ser. Revolut. Ahí se puede ver. Una animación. Entonces. Si yo muevo esto ahora. Se desliza perfectamente. Pero. Y fíjense que hay un detalle. No está centrado. Ahí me equivoqué yo. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces. J. Parece que marque mal. El origen o el gizmo. J. Ahí sí. Revolut. Ahí queda perfecto. Ahora. Si yo avanzo esto. Hacia derecha e izquierda. Esto debe girar. Entonces. Ahora vamos a una. Una pequeña. Simulación de movimiento. Con la herramienta de Motion Link. O sea. Vamos a hacer una animación. De todo lo que es. Lo de ensamble. Capturé la posición. Acá para que funcione. Tengo que activar. Lo objeto en visibilidad. Podría marcar solamente. Lo join. Que es lo que interesa. Y debo seleccionar. Y debo seleccionar. En este caso. El join de Revolut. Ahí dice que gira en Z. 360 grados. Uno podría determinar los grados que gire. Y el otro. Es el slider. Que está ahí. Lo cliquen. Ahí ya está. Animando. Y hacemos. Un OK. Podríamos hacer en reverso también. Bien. Bueno amigos. Eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias.